Con motivo de celebrar el 50 aniversario de nuestra universidad, los diferentes colegios, consejos, asociaciones y entidades profesionales de nuestra provincia hicieron entregas de placas conmemorativas que formarán parte de un mural por los 50 años de la UNCE. Integrantes y autoridades de cada comisión directiva y agrupaciones presentes agradecieron el formar parte de este momento histórico para nuestra casa de estudios. Asimismo, se puso en valor el trabajo colaborativo en pos del bien común para toda la comunidad santiagueña. Para nosotros es muy grato y es un honor y también es un orgullo poder trabajar de manera conjunta a través de nuestra área de egresados y entidades profesionales. Necesitamos vincularnos con todos aquellos profesionales egresados de universidades que hoy ejercen su tarea, su función aquí en el territorio provincial. Esa ha sido la intención y esa es la política institucional. Que sepan que así como ustedes son egresados universitarios de distintas universidades del país, sepan que aquí tienen su casa, sepan que este es el lugar donde ustedes pueden contar para trabajar, para realizar actividades, para proponer muchas veces capacitaciones, trabajos, actualizaciones. Además de eso, trabajar de manera conjunta para el bien de nuestra sociedad. Y sepan que este saludo, este reconocimiento, esta distinción va a quedar en la historia de nuestra universidad y nos sentimos felices, orgullosos, contentos de que ustedes formen parte de los 50 años de nuestra universidad. Organizado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNCE, se realizó el lanzamiento de la convocatoria PICTO NOA, un programa a través del cual se otorgarán subsidios a grupos de investigación formados y activos procedentes de las universidades nacionales de Catamarca, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Las investigadoras y los investigadores de nuestra universidad, con interés en formar parte de esta convocatoria, podrán trabajar sobre los ejes temáticos Transición Energética, Economía del Conocimiento, Ambiente y Territorio, Agroindustria, Salud, Educación, Política, Cultura, entre otros. Toda la información referida a proyectos, inscripciones, áreas de incumbencia y plazos de presentación se encuentra disponible en el sitio web oficial de la UNCE. Desde el área de deportes de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, se convoca a la comunidad a participar de la segunda maratón aniversario UNCE. Luego de la competencia, se llevará adelante una ceremonia de premiación y un sorteo de presentes entre las y los participantes. Este encuentro deportivo y de esparcimiento tendrá lugar en el polideportivo de nuestra universidad, el próximo domingo 28 de mayo a las 9 horas. Quienes deseen participar encontrarán toda la información necesaria en las redes sociales de Bienestar Estudiantil UNCE. Estamos proponiendo a nuestra comunidad de Santiago del Estero y a la comunidad universitaria la segunda edición de nuestra maratón universitaria. Si bien cuenta en principios en modo competitiva con 10 kilómetros, consideramos que esta competencia tiene carácter también participativa. Por eso hemos pensado en todas aquellas personas que pudieran recorrer una distancia menor, como puede ser también una segunda instancia de 5 kilómetros, o bien también una caminata familiar de 2 kilómetros y medio, que es de carácter participativo, social, que podamos todos celebrar, festejar juntos estos 50 años de la universidad. Cada participante tiene que pasar para ser acreditado nuevamente, darle un número y ahí recién va a poder retirar su malla para la competición, que hemos estipulado para las 3 pruebas, que serían los 10 kilómetros competitivos, 5 participativos y los 2 kilómetros y medio, como decía el rector, para toda la comunidad y la familia universitaria. La colectura de Costanera Norte hasta el ingreso a UPCN, en el ingreso a UPCN tenemos la caminata de 2 kilómetros y medio que es familiar, los que compiten 5 kilómetros tienen la trayectoria hasta el Puente Negro, que es la rotonda de los Fugtrak, y hacen el retorno al Polideportivo, tenemos los 5 kilómetros. Los que realizan la competencia de 10 kilómetros tenemos la misma trayectoria, nada más que se dirigen hacia el Cristo y de ahí se dirigen hasta el Cartódromo, y hacen el retome por la Costanera y ahí completaríamos los 10 kilómetros de la competencia.